¿Qué es la promesa de Río Jaforum? A los que yo quiero animar a todos los logroñeses y todos los riojanos que quieran venir aquí el próximo domingo a escucharles y sobre todo a disfrutar con la música de estos jóvenes de la Orquesta Nacional. Yo les he querido agradecer el esfuerzo que ellos hacen, el trabajo que realizan y les he dicho también que espero que a lo largo de estos días que hayan disfrutado también de nuestra tierra, esta tierra que es una tierra muy acogedora, pues les haya servido también de inspiración. Gracias. 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 Gracias.